¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con las tres palabras que conoces Ahora sé lo bien tonto que fui Y con un beso más no ganarás otra vez Last Christmas te di mi amor Y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir Mejor lo regalo a otra Last Christmas te di mi amor Y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir Mejor lo regalo a otra Oh, it's your boy El latino francés Desde París Para el mundo Ondas positivas Tu actitud me hizo cambiar Me escondo de ti, de tu almelada Hoy día yo pensé que me hipnotizaste Yo fui solo un hombro donde lloraste De ti me enamoré y fue pura pasión Por ti tanto lloré hasta perderás Por ti tanto lloré hasta perderás Oh, oh, oh Hoy yo tengo un nuevo amor Lo ganarás otra vez Last Christmas te di mi amor Y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir Mejor lo regalo a otra Last Christmas te di mi amor Y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir Mejor lo regalo a otra Mejor lo regalo a otra Como cantaba WAM You better give it to someone special Rodrigo Ace Conmigo la producción T-TOP Y a la guitarra El maestro Mr. J Dale mano Eso Para la bachatera de Navidad Eso Merry Christmas Joya no hay Más 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 Gracias.